Y bueno, ahora aquí en esta famosa capilla, que es San Simón y San Judas Tadeo. Vamos a visitarla. Bueno, en esta ocasión nos acompaña para abrirnos las puertas de este lugar José Caudillo, que él es el administrador de la Catedral de Azcapotzalco, y Vicente Candelaria, que él es parte de Turismo Azcapotzalco, obviamente perteneciente a la Alcaldía Azcapotzalco. Y bueno, vamos a visitar este lugar. Es padrísimo. Hay un comentario bien importante. Obviamente pedí un permiso, solicité un permiso para que me pudieran abrir esta capilla. Hasta donde yo sé, se abre para misas, ceremonias, sábados y domingos únicamente. Y bueno, en este caso fue especial. Y bueno, aquí la vemos. La vamos a visitar. Es majestuosa. Y obviamente también es un símbolo de aquí, de la Alcaldía Azcapotzalco. Miren qué maravilloso lugar. Ahorita comentaba aquí con Vicente y con José, que este es un pequeño callejón. Obviamente está funcionando el callejón, de qué lado tenemos casas. Parroquia. Y bueno... La barra perimetral. Exacto, la barra perimetral aquí me comenta Vicente. Vicente. ¿Qué te parece esta parroquia Vicente? Excelente, excelente. Muy bonita. Déjate, comento que esta parroquia, bueno, se llegó a considerar como tal. Es una de las primeras que se construyen en Azcapotzalco en 1579. Y como podrán ver, pues es majestuosa. Sí, es impresionante. Obviamente es por los frayles domínicos, ¿verdad? O sea, la construyen los domínicos. Y en este espacio, pues que se consideraba de los mercaderes. Y se construyó con la piedra de cantera en el antiguo templo tepaneja que había aquí. Ok, bueno, miren, ya nos permitió el acceso José Caudillo, que es el administrador, como les comento. Esto obviamente es la sacristía, ¿verdad? Qué maravilloso lugar. Impresionante, ¿eh? Maravilloso lugar, vean, esto. Qué fascinante este es todo esto. ¿Qué te parece, Dios? No, impresionante. De verdad es maravilloso esto. Y estamos viendo, bueno, pues aquí vemos unos arcos de medio punto. Y también podemos observar el arte sacro, ¿no? Pinturas. Sí, correcto. Con la temática del oscurantismo. Le doy las gracias al prefítero Daniel Campos, por habernos permitido el acceso a este lugar. Maravilloso, ¿eh? Impresionante. Y bueno, como nos comenta Vicente, estamos hablando de qué año es, 1579. 1579, la construcción. Sí, claro. Y se construye con la, como te comentaba, con la piedra, la cantera de Senayuca. Muy bien. No, es majestuoso este lugar, ¿eh? De verdad. Hay algo muy peculiar en todos los recorridos que yo he hecho en parroquias. Inmediatamente te das cuenta y calculas la edad que tiene o cuándo fue construida, obviamente por el tipo de construcción que es. Y bueno, todos estamos acostumbrados a que en los retablos, inmediatamente ves un retablo en una parroquia y bueno, por eso la ves bonita o la ves diferente, pero no. Esta inmediatamente te das cuenta la antigüedad que tiene. Es un edificio con arcos, con cúpulas y es todo, ¿no? Con paredes normales y todo. Obviamente ya la decoración y todo esto que le ponían después, pues es lo que hace. Que resalte, ¿no? Exacto. La arquitectura. Exactamente. Aquí vemos a San Simón, que es su parroquia de San Simón. Y por ahí estaba checando que, también comentan, es San Simón y... Y San Juan de Astadeo. Exactamente. Aquí está San Juan de Astadeo. Aquí ven la imagen. Maravilloso este lugar. Y bueno, obviamente no debe de faltar la patrona de México, que es la Virgen de Guadalupe en este momento. Aquí la estamos viendo. Y bueno, vean qué maravilloso lugar. Y bueno, miren, nos movimos hacia la entrada de esta parroquia de San Simón y San Juan de Astadeo. Y bueno, estando aquí, tras cámaras y platicando con José y con Vicente, nos comenta José que las figuras que vemos de los santos son... En su mayoría están talladas en madera estofada, chavos. Exacto. Y ahorita, amablemente, vamos a pasar a la parte de arriba, que ya José ha sido el favor de abrir para, pues, seguir observando. Visitar todo esto que es majestuoso. Visitar todo esto que es majestuoso. Y bueno, ahí está el tema, ¿no, Vicente? De que comentas que esta fue la primer parroquia. Se dice que fue la primer parroquia aquí en Azcapotzarco. Por su magnitud, su grandeza y la importancia que en aquellos tiempos pues tuvo. Exacto. Entonces, estas esculturas, en su mayoría, son de madera. Están talladas en madera estofada. La madera estofada tiene un tratamiento especial. Se dice que se selecciona el árbol, se corta, se cura y se deja la intemperie 5 o 6 años para que suelte toda su savia, toda su humedad. Y si esa madera no revienta, es adecuada para hacer un tallado de este tipo. Esa es la madera estofada. Es impresionante todo esto. Y bueno, otro detalle que comentabas, Vicente, que al principio, cuando se empezaron a construir todas estas parroquias, únicamente dos años estuvieron los franciscanos y después ya los domínicos se encargan de hacer todo esto. Sí, los domínicos se encargan de construir en Azcapotzarco 35 capillas domínicas, todas del siglo XVI. Y esta es una de ellas, la estamos contemplando en estos momentos. Y bueno, aquí vemos la imagen de un franciscano, obviamente. Pues estos púlpitos ya quedaron en desuso porque, bueno, pues anteriormente sí se ocupaban. Podemos también ver donde se confesaba la gente. El confesionario. El confesionario. Y pues las pinturas, ¿no? Que no pueden faltar de la época, ¿no? Impresionantes, de verdad. Ustedes, porque bueno, están viendo estas imágenes, pero uno estando aquí presente, es una vibra de muy buena calidad, de muy buena vibra la que se siente en esta parroquia. Y bueno, ver todas estas imágenes es impresionante. Y ver toda esta parte de la historia de Azcapotzarco. Comentando aquí con José, me comenta que en la Ciudad de México hay cuatro diócesis. Y, a ver, comentan este detalle, ¿no? Por favor, José. Correcto. En el 2019, la arquidiócesis de México, la primada, se dividió en cuatro diócesis, incluyendo la arquidiócesis, que sigue siendo la primada, y la diócesis de Azcapotzalco con el obispo Miguel Alfonso, la diócesis de Xochimilco y la diócesis de Iztapalapa. Esas divisiones son las que existen dentro de la Ciudad de México como territorio eclesial. Muy bien. O sea, existe una diócesis aquí en Azcapotzalco. Este es un tema muy importante porque, bueno, pues mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Entonces, ahorita José nos está apoyando con esos detalles. Y es importantísimo que, bueno, el video tenga esa calidad de información. Y, bueno, con el apasionado de Azcapotzalco número uno, que es Vicente, pues, bueno, se conforma un excelente video. ¿Ya viste, Zeus, el detalle que tenemos en el techo de Los Ángeles? Voy a hacer una fotografía. Ahí voy a acercar, bueno, voy a hacer la toma, y aquí se aprecian unos ángeles, unos angelitos. Voy a hacer una fotografía y la voy a insertar en este momento para que ustedes vean ese dato. Es impresionante el rostro de los tres angelitos. Y, bueno, miren, de este lado también están, me comenta Vicente que son, ¿qué? Sí, plafones. Y seguramente van a ser, pues, óleos. Exactamente. Allá teníamos tres angelitos, aquí tenemos cuatro. Igual voy a hacer una fotografía y la voy a insertar para que ustedes la puedan apreciar. Miren, ahí ya se aprecia mejor. Y es similar al de ahí atrás. Hay tres angelitos. Y de aquel lado tenemos un plafón más grande. Ahorita subimos, lo vamos a ver más de cerca, que tiene cuatro angelitos. Es un maravilloso lugar, impresionante. Es un maravilloso lugar, impresionante. Ahí tenemos esa imagen también. Esa es escultura de madera, mejor dicho. Es una escultura de madera, no son imágenes. Y el Cristo, o no. El Cristo del Pilar. Ok. Miren, me voy a acercar a este Cristo. No lo tengo en ningún video. Existe aquí. Y me dice José que es el Cristo del Pilar o de la columna. Impresionante. Tenemos a San Charbel. Y obviamente tenemos ahí al Sagrado Corazón. Arriba tenemos a... Simplemente es María. María. María a los pies de la cruz. Y acá está San Juan. Que originalmente esos probablemente estaban allá, arriba. Porque a María como está allí y a San Juan siempre se les ubica al pie de la cruz. Muy bien. Tenemos a quien José de este lado. Esta es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y lo sabemos por la forma como la Virgen está pisando la víbora, o la serpiente. Profecía de que la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Muy bien. De este lado tenemos... San José. San José. Perfecto. Y la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario. Qué bueno. Recuerden que la parroquia de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario está a un ladito de la catedral. Ya la visitamos. Y es donde está el famoso... Camerín. Exacto. Y esta Virgen, bueno, la Virgen del Rosario, recordemos que es de las primeras vírgenes que llegan a América y ella pues entra por Perú a comparación de otras vírgenes que llegaron por Veracruz, ¿verdad? Muy bien. Excelente dato para tener conocimiento de todo esto. Y en este momento vamos a subir por aquí. Es un espacio muy reducido. Vamos hacia este nivel. ¿Dónde están los órganos? Impresionante. Obviamente este es el original, uno de los originales. Y vean la vista que tenemos desde aquí. Y aquí vemos a los angelitos que les comentaba. Impresionante lugar. Majestuoso. Empezamos. Y bueno, vamos ahorita a bajar esta parte. Muy estrecha, de hecho. Miren, ¿dónde vengo? Ese es un lugar muy estrecho. Donde venimos aquí bajando. Para volver a subir de este lado. Miren qué maravilla donde andamos. Caminando no nos han permitido pasar. Para poder hacer este video maravilloso. Justo vamos a salir. Tienes conocimiento que esto se conecta con la radio. Al techo. No, pues mentira. Vean qué maravilloso. Estamos justo en el techo. De esta parroquia. Impresionante. De verdad. Es fascinante hacer este tipo de videos. Para que ustedes puedan conocer esta parte. De la parroquia. De San Simón y de San Judastadeo. Y bueno, miren. Por ahí vemos a José. Y a Vicente. Y también. Se ve el campanario. De este lugar. Majestuoso. Y bueno. Aumento. Exacto. Y bueno, miren. De este lado donde ven las antenas. Esto es Parque Vía o Aquiles Serrán. Es la avenida más rápida que hay aquí. A la entrada de Azcapuzalco. Es de este lado. Por este lado tenemos la catedral. Que no se aprecia por los árboles. Pero bueno. Más o menos por esta altura está la catedral. Y lo que es el centro de Azcapuzalco. Y bueno. Pues miren. Estamos justo aquí. En la cúpula. Por acá vemos a José. Vamos a caminar de este lado con mucho cuidado. Por las tejas. No dañar. Obviamente tenemos zapatos adecuados. Y bueno. Esto viene siendo la sacristía. Por donde entramos. Y aquí termina. Y bueno. Ya ubicaron. De aquel lado vemos la catedral exactamente. Allá vemos la torre. De la catedral de Azcapuzalco. Aquí está justamente. Aquí se ve. Y bueno. De este lado obviamente está el mercado. Este es el mercado. Ah pues ahí está el logo. Allá está el hasta bandera del edificio de la alcaldía. ¿Y la alcaldía de aquel lado? Bueno y comentando aquí con Vicente. ¿Cómo se llaman esas columnas Vicente? Que en muchos videos que he hecho yo. Se aprecian en toda la estructura de muchas parroquias. Bueno pues esas columnas se llaman contrafuertes. Que son las que sostienen pues todo el muro. Y como podemos ver también está adornada con estos desagües o almeras de tipo cañón. Y esta bóveda catalana que tiene en la azotea. Hermosa. De verdad que es un privilegio estar en la azotea de esta iglesia. Y claro. No es maravilloso. Aparte bueno comentas. De que está el dato de que posiblemente esta fue la primer parroquia que hubo. O que se construyó en Azcapuzalco. O hasta Catedral pudiera ser. Exacto. Una de las primeras catedrales. Maravilloso lugar. Esas margaritas que vemos ahí. También están en el claustro de la catedral. También está ese. Vean todos estos detalles. Ahora vamos de este lado. Y bueno es impresionante. Toda esta parte. Bueno pues vamos a visitar el campanario. Y me comenta José que está difícil la entrada. Pero bueno. Estamos aquí ¿no? Miren nada más esto. Maravilloso. Y pues sí. Tienes que entrar un poco encorvado. Para poder visitar este lugar. Y bueno no sé si. Si pueda subir. Pues sí. Sí pude. Maravilloso lugar. Impresionante. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. Porque si está. Es muy estrecho el espacio. Ahorita les voy a enseñar por donde subir. Y vean nada más esto. Maravilloso. Impresionante. Campana 1900. Aquí está la fecha 1900. Y bueno en las campanas están grabados unos franciscanos. Es lo que veo. Hay unos franciscanos aquí. Voy a hacer. Ahí creo que se aprecia. Aquí está la figura del franciscano. En esta parte está la figura del franciscano. Maravilloso. Bueno maravilloso esto. Lo difícil va a ser poderme. Bajar de aquí. Pero bueno. No me hago para acá. Disfruten estas imágenes. Porque bueno. Está muy complicado. Ahí vemos al franciscano. Como en 3D. Como en relieve. Y en la campana. En la orilla de la campana. Ahí se aprecia perfectamente. Ya lo vieron. Está aquí. Impresionante. Y bueno. Esa campana habla de 1900. Tiene la fecha de 1900. Y bueno. Estamos aquí. Vean. Esa toma. Es la silueta del. Y por ahí. Es la calle de Zaragoza. Por ahí entramos. Maravilloso lugar. Y bueno. Pues ahora. Viene lo difícil. Creo que como subí. Debo de bajar. Vamos a ver. Gracias. Muy estrecho. Miren. Para que vean. Ahí está Vicente. Hola. Y bueno. Hasta aquí llegué yo. Pues ahora vamos a bajar. Vamos a intentar. Exactamente. Obviamente es de. De espaldas. Como hay que salir. Como entramos. Y bueno. Miren. Dejo la cámara fija. Para que vean como voy a bajar. Padrísimo lugar. Digo. Si me acabo de subir en una tirolesa. Que no salga por aquí. Ahí está. Recuerda que. Debes de seguir a TV Zeus. Dame like. Y bueno. Padrísimo esto. Vámonos cámara. Ahora. Súper complicado. El salir de aquí. Obviamente. Como subiste de espaldas. Pues hay que bajar de espaldas. ¿No? Y seguimos toda la escalera. Exactamente. Para que vean las escaleras. Ahí. Estoy haciendo el tiro. Me siento como si hubiera ido a rescatar a la doncella. Y bueno. Este lado es la otra parte. Donde estaban los órganos. Y bueno. Ya vamos para abajo. Complicado el asunto. Y bueno. Miren. Primera. Ya encontré la flor de lis. Bueno. Aquí comenta. A ver. Vicente. Coméntanos por favor. Bueno. Le comentaba Zeus hace algunos momentos. Que el símbolo de los dominicos. Es la flor de lis. No la habíamos visto hasta el momento. Pero. Aquí la podemos ver en estas. En estas traves. Él es de acero. Está la cruz de lis. La flor de lis. Perdón. Exacto. Aquí también la tenemos. Aquí está. Ahí está también. Y pues con los famosísimos clavos romanos. ¿Verdad? Ahí bajamos. Y ahora tenemos esta hermosa. Toma. De. San Simón y San Judas Tadeo. Aquí. En Azcapozal. Miren que maravilla. Fabuloso. Y bueno. Este tiro es impresionante. Y bueno. Maravillosa fachada Vicente. Así es. Como podemos ver. Esta fachada de estilo clásico. Pues está adornada. Con una entrada. Y arco de medio punto. Con unas sendas. Unas columnas. Que le dan una vista. Muy romanesca. A la entrada. Y como podemos ver. Unos rosetones. Que los podemos encontrar. También en la parroquia. En la catedral de Azcapozalco. Y si ves. Un detalle. De unas medias lunas. Pues eso igual. Nos está hablando. De la época. Árabe. Que dominó. 800 años. A España. Y bueno. Este es un reflejo. De lo que dejó. Como. Legado. De esa. Esa conquista. ¿Verdad? Oye. Y el detalle de la cruz. Con el corazón. Pues mira. Es. En agua. Es. Nahui. Olin. Y la cruz. Pues puede ir a ser. Digo. No es exactamente. ¿Verdad? Pero bueno. Es la representación. Pues ya. Del catolicismo. Pues dominando ya. La. La parte. Pues. Indígena. Precolombina. Muy bien. Perfecto. Y bueno. Dentro de aquí. De esta parroquia. De San Simón. Y de San Judas Tadeo. Nos despedimos. De este maravilloso. Video. Le doy las gracias. A José Caudillo. Y a Vicente. Candelaria. El haberme acompañado. Le doy las gracias. Desde aquí también. Al presbítero. Daniel Campos. Que lo encontramos a él. En la catedral de aquí. De Escapotzalco. Por todas sus atenciones. Y bueno. Ahí estamos por el siguiente video. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ahí estamos por el siguiente video. Gracias.